Saludos Tertulianas y Tertulianos de Star Wars Pues en esta ocasión vamos a hablar brevemente sobre este capítulo 6 de Deacolite titulado Enseñar y Corromper Entonces ya hace algunos días este video saldrá este viernes y entonces ya han pasado varios días desde que se publicó este capítulo 6 Ha habido una discusión en redes aquí en YouTube sobre que el capítulo es un capítulo lento Muchos lo han considerado el peor de estos 6 episodios que hemos visto hasta el momento de Acolyte Lo que yo podría decir es que si es lento en comparación con el capítulo anterior que digamos estuvo lleno de acción nos transportó digamos a muchas sensaciones porque es algo que ya decía en ese episodio es algo que siempre queremos ver en Star Wars Este mucha acción muchos duelos de sables de luz Entonces en comparación a ese episodio al capítulo 5 este capítulo 6 pues si es lento Lento no quiere decir que sea mal capítulo Me parece que este episodio 6 de Deacolite sufre este fenómeno de Star Wars que dentro del fandom me parece que hay dos tipos de Star Wars y esto se traduce en un meme que dice que o Star Wars es 20 minutos de piu piu de espadazos o de blasters o 20 minutos de bla 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 muy al estilo de Andor Entonces me parece que este sexto episodio son esos 20 minutos de bla 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 Este capítulo está más cercano o está más hermanado con Andor salvando las enormes diferencias con esa gran serie y está un poco más alejado a la serie de Ahsoka Entonces me parece que es un capítulo interesante en la medida de que es un capítulo de transición entre lo más alto que hemos visto hasta el momento que fue el capítulo anterior el capítulo 5 y ya adentrándonos a esta recta final con los últimos dos episodios de esta serie Entonces este capítulo 6 cumple esa función de puente entre el nudo digamos de la historia y el desenlace que seguramente veremos en los últimos dos episodios Insisto este capítulo no es malo Si es lento si lo comparamos con el capítulo anterior pero lo que si tenemos es mucho desarrollo de personajes especialmente el personaje de Kimir de Manny Jacinto y también el personaje de la maestra Bernestra Rowe Tenemos este intento de seducción por parte de Kimir a Ahsoka y por parte de Bernestra Rowe tenemos esta relación o nos están mostrando esta relación de los Jedi con la política a través de la maestra Bernestra Rowe Entonces un poco lo que quería rescatar era estas frases que dejó a lo largo de este episodio Kimir hacia Ahsoka intentando seducirla ya lo decía pero también mostrándole otro camino Entonces Kimir le dice a Ahsoka tu irá revela lo que piensas Ella le dice que por qué la tiene prisionera y él le responde Entonces un poco iniciando este juego de seducir a Ahsoka hacia el lado oscuro Entonces Ahsoka le dice que Kimir está hablando como si fuera un Jedi y él le responde que si lo fue que hace mucho mucho tiempo él fue un Jedi Entonces ahí ya nos está dejando un poco de el saber de dónde viene este personaje Estos últimos días se ha conjeturado mucho de que Kimir en algún momento de su pasado fue un aprendiz Jedi y por alguna circunstancia fue desechado o fue sacado de la orden Hay dos conjeturas una que puede ser un pariente lejano del propio maestro Sol o a la que yo me inclino un poco más que dice que Kimir en el pasado fue el padawan de la maestra Bernestra Rowe y que por algún motivo Bernestra lo alejó de la orden Entonces están desarrollando digamos este intercambio entre Kimir y Ahsoka Ahsoka le dice que ella no tiene esa intensidad con la fuerza que le enseñaron en el templo Jedi porque le dice que si no ejercitas la fuerza la fuerza se desvanece A lo que Kimir le responde eso es lo que te enseñaron los Jedi Completando esto diciendo que los Jedi solo enseñan una manera la manera de ellos de acceder a la fuerza y si no lo hacen se pierde Remata digamos aquí Kimir diciendo que las emociones son poderosas La ira, el miedo, la pérdida, el deseo Y ahí entonces Ahsoka levanta las cejas porque lo que está describiendo ahí Kimir es el camino al lado oscuro Entonces al final de cuentas hay mucho diálogo ahí Hay muchas cosas que son interesantes de ver si nos quitamos de la cabeza esta idea de que Star Wars solamente son peleas con sables de luz o disparos con blasters Entonces hay un momento en el que Ahsoka le reprocha por haber asesinado a todos esos Jedi en Kofar a lo que Kimir le dice que él solamente los asesinó porque ellos amenazaban su existencia En otro momento en este planeta que en un principio yo pensaba o más bien me recordó a Acto donde se fue a exiliar el viejo Luke Skywalker pero que hasta este momento no tiene un nombre definido Entonces ahí se da este duelo de voluntades entre Osha y Kimir donde Kimir le está recalcando en todo momento que los Jedi la desecharon a lo que ella le responde que ella fue la que falló Entonces Kimir remata diciendo yo antes lo perdí todo pero cuando pierdes todo al final eres libre Y entonces Osha le pregunta que qué es lo que quiere más allá de la venganza que sintió en Mae Al final de todo esto Kimir nos plantea esta idea de lo que él está buscando Él está buscando el poder de dos Él está buscando a un aprendiz o en este caso a un acólito porque lo que no nos deja claro hasta este momento es si Kimir es el aprendiz de un Lord Sith o simplemente como lo plantea este episodio es un Jedi caído un Jedi que no sigue las enseñanzas de la orden Jedi y que está construyendo su propio camino hacia la fuerza y que eso ante los ojos de los Jedi y de los demás lo convierta en un usuario de lado oscuro Entonces me parece que esto que estamos viendo de Kimir que vimos de Kimir y todos estos diálogos que tuvo con Osha desarrollan mucho al personaje quizás no es toda la información que quisiéramos porque el fandom de Star Wars y otros fandom también se están acostumbrando a que les den toda la información de una sentada pero la narrativa de cada historia pues lleva su ritmo y lo que nos dejaron aquí es una información que aunque pareciera que es escasa si nos deja para conjeturar en el futuro de dónde surge, de dónde viene Kimir y hacia dónde va este personaje Entonces la otra que lo voy a tocar de manera rápida pues tiene que ver con la maestra Bernestra Rowe que la habíamos visto ahí en Coruscant y que se traslada digamos a Kofar para con sus ojos ver qué es lo que ocurrió en ese bosque Entonces lo que estamos viendo ahí también es como esta Bernestra Rowe se parece mucho más a los Jedi que vimos en la trilogía de precuelas muy cerca de la política del Senado en Coruscant más alejado de las enseñanzas Jedi y entonces Bernestra Rowe se parecería más en este momento a Mace Windu que al propio Qui-Gon Jinn Entonces eso me parece interesante porque va dibujando lo que en algunas décadas después se convertirá en la decadencia absoluta de la Orden Jedi ante Darth Sidious Entonces algo que dice ahí Bernestra Rowe cuando su Padagon le pregunta que quién puede ser capaz de haber perpetrado toda esa carnicería y Bernestra simplemente dice algo que empuje la balanza referenciando perfectamente a esta disputa milenaria entre Sid y Jedi Entonces eso es lo que yo podría rescatar de este episodio me parece que esta relación entre el maestro Sol y Mae la verdad es que no termina de convencerme me parece que las hermanas, estas gemelas sus personajes hasta este momento no son tan interesantes como para sostener la serie en su totalidad me parece que este juego de gemelas solamente es un vehículo narrativo para contarnos la historia de Kimir que es una lástima que no sea digamos el personaje central o por lo menos no se nos haya vendido como el personaje central de esta serie de Theacolite me parece que esta idea de las gemelas no termina de convencerme pero eso no quiere decir que lo que está alrededor de ellas sea verdaderamente interesante entonces esto es lo que quería comentar en relación de este capítulo 6 me parece que el próximo episodio el capítulo 7 completaremos digamos el arco del flashback de Brendo de 16 años en el pasado quizás conoceremos ahí ya perfectamente qué fue lo que ocurrió ahí en Brendo cuál es la implicación de estos Jedi en ese planeta de Trinity del Naka de Torbin y también del maestro Sol y algo me dice que ahí en ese planeta tuvo algo que ver la maestra Bernestra Rowe entonces eso lo vamos a descubrir muy seguramente el próximo episodio 7 de Acolyte y ya adentrándonos digamos al final de esta primera temporada entonces nada yo lo dejaría por aquí quiero conocer sus opiniones sus comentarios alrededor de este capítulo 6 qué les pareció este capítulo enseñar y corromper y cuáles son sus expectativas de cara al episodio 7 penúltimo de esta primera temporada de The Acolyte y como siempre no olviden dejarme su like si les ha gustado el vídeo compartirlo con sus amigos y si han llegado hasta aquí no olviden suscribirse a la Taberna del Vesca que la fuerza esté con todos ustedes